A mi luz A mi luz Hoy con tus ojos me tropecé Paralizando todo mi ser Sentí temblores en mi interior Por primera vez dejé a mi alma perder su total control No me reconoceré ya, quiero saber si es real Eres demasiado bueno para ser de verdad Quiero no duermas demasiado si es que ahora estoy contigo Pero no quiero despertar así, soñando vivo No pude regresar a ser lo que yo fui Mi vida cambió, apareciste ante mí Y a fuego lento apareció la llama del amor Y como si de un sueño se tratara Y pierdo buscándote en algún lugar Fantasía perversa de la que no me dejas escapar A破u! Yo mírame, lo mírame, lo mírame Otra vez tus pasos sigo yo Como vagando en un sueño No pude regresar a ser lo que yo fui Mi vida cambió, apareciste ante mí Y a fuego lento me invadió la llama del amor Y como si los sueños se tratara Me pierdo buscándote en algún lugar Fantasía perversa de la que no me dejas estar Para confesión I'm dreaming, I'm dreaming, I'm dreaming I'm dreaming, I'm dreaming every night Sigo las huellas de tu aroma Me busco colocar y te logro encontrar A despertar Y pierdo una vez más ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quiero verte ya ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Si atrás yo no estoy Ven otra vez Soñaré como cada noche Ven, ven Nunca te voy a olvidar Y como si los sueños se tratara Me pierdo buscándote en algún lugar Fantasía perversa de la que no me dejas escapar Para confesión I'm dreaming, I'm dreaming every night Cada noche I'm dreaming, I'm dreaming every night Gracias por ver el video.